¡Gol! ¡Bien, Lauta! ¡Bien! ¡Bien, Axel! ¡Ale, Ferro! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¿El Hacha, Rodrigo? ¡El Hacha, Rodrigo! ¡Hacha, chinta, querido! ¡No, el Mago! ¡A mí me gusta el Mago! ¡No, Rodrigo es el Hacha! ¡Ahhh! ¡Bien, Axel! 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 No, la botella va a ser. Gracias. No, 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 necesito. Buenas, Alan. Buenas tardes. 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 ¡Vamos, perro, vamos!